Bueno, entonces, acá iniciamos otro video, porque yo sí no alcanzo, la verdad. Es que él es más grande. Más alto. Entonces, nosotros continuamos acá con nuestros videos y con nuestro trabajo, ¿verdad? Esperando ahí a todos los instructores les agrade. Seguimos acá, gracias a la pareja de Chihuahua, venimos a entregarles los víveres a doña Cecilia. Eso, ahí tenemos a doña Cecilia por aquella esquina. Yo le agradezco también a esa pareja, ¿verdad? Que no los conozco, pero les deseo mil bendiciones a donde están. Gracias por esa ayuda, que no me la esperaba. Eso. Le agradezco a ustedes también, ¿verdad? Por tener este trabajo de venir hasta aquí. Que Dios me los bendiga a donde quiera que ande. Gracias. Bueno, entonces, entrémosle con todos. Entonces, acá traemos papel, traemos fideos. Entonces, mira, ahí va. Sí, sí, sí. Fideos. También traemos salsa, ketchup, para que puedan acompañar con huevitos estrellados o con algo aquí con los fideos. Traemos... También también se acompaña eso, ¿verdad? Sí. Se le echa ahí, ¡uh! ¡Qué rico! Chomín con pollo ahorita para almohadras, miren. ¡Uy! ¡Con la coca! Traemos dos restos... ¡Ah, no! ¡Rostizadores! ¡Rostizadores! ¿No me dice? ¡Rostiz... así! Despacio sí lo puedo decir, pero... ¡Rostizones! ¡Rostizones! Traemos una pasta, colgate... ¡Dental! ¡Colgate! 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 ¡Dental! ¡Palo bien! Traemos aceite... ¡Costeña! 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 ¡Para hacer los huevitos! Sí, Coca-Cola. ¡Costeña! Traemos para hacer atol... traemos mosh... traemos encaparina también... traemos... ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Cuatro! Traemos para hacer fresco... para el amuerto... para el amuerto... para el amuerto... también traemos dos libras de chomín... para hacer chomín... chomín la moto... ¡Ja! ¡Dene! ¡Chomín la moto! Traemos... todas las torturas... para los videos... sí, para... ¡Pérame, Boti! Tenemos aquí... todos nuestros espectadores... ¡Aaah! ¡Chomín la moto! ¡Sí, moto! ¡Poncha! ¡Poncha! ¡Jumbo! ¡Jumbo! ¡Ahí está! ¡Hoy sí! Traemos videos... traemos de todas clases... sufrido... viene ahí... de cositas... sí... corbatas... corbatiense... y de trefino... pepino... pepino... entrefino... entrefino... no... son cositas... para que se te da cuenta... traemos... consomé... traemos... cal... dos cales... para el maíz... dos libras de cal... dos libras... ven ahí... traemos... café... y también traemos... cremora... para tomar con café... ¡Ah! Con el café bonito... calientito... mire... ¡mira! ¡Dios golpes! ¡Saliente, saliente! ¡Jajaja! ¡Fancha! ¡Fancha! Y también... traemos... cinco libras... de... azúcar... ¡Fancha! 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 fósforos también traemos ropas traemos una mayonesa también ¿a quién le gusta la mayonesa? ¿a quién le gusta la mayonesa? para acompañar los frijoles bien rico bien rico traemos cinco libras de frijol y traemos dos gelos ego, para el pelo ¿para qué es? para ir a ver las chicas ¿para qué es para ir a ver las chicas? yo no sabía eso ¿para eso sirve? ¿ya tenés chicas vos? ¿cuánto tenés? una ¿cómo se llama? no se dice van ¿por qué? no sé son picarones ahí está bueno, ahorita vamos a hacer entrega lo que es de las verduras traemos remolacha para hacer con tostadas también ¿curtido? 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 tenemos un brócoli 2 libras de cebolla 2 libras de papa para hacer pizza, mira está la salsa la salsa y la mañanesa 2 whisquiles 2 libras de tomate para hacer con huevito huevito con tomate 2 zanahorias y 2 pepinos para hacer una ensaladita, mire con limoncito con la otra bolsa le traemos frutas tambien le traemos manzanas le traemos 6 manzanas quien quiere manzanas? usted quiere manzanas? cuantas? una una uno quiere 5? solo una 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 manzana quiere? y traemos durazno que es una docena quien quiere durazno? el美容cito solo usted quiere durazno chato juan br ¿Qué valor? Traemos ¡Sondía! ¿Quién quiere, Sandía? Todos, si no, si todos ¡Ay, si quieren! No, esta me la voy a llevar ya para mi casa Bueno Aquí le está dando la golosina Ahí está escondidito Tenemos una docena de bananos ¿Quién quiere banano? Yo Nadie quiere ¿No quieres ninguno? ¿No se me lo voy a llevar? ¿Tienes la kitin? Me lo voy a llevar ¿Quién quiere banano? ¿Quieres un banano? ¡Venga, ven! ¡Tome! Manuelito, ven, ven! ¿Antonio quiere banano? Bien, venganse ¡Venga, la pancha! ¡Venga, la pancha! ¡Ya ni levantar se puede estar dando la golosina! ¡Está gordo! ¡Está! Bueno Esto ya falta Traemos otro brócoli ¿Y eso? Coli, coli No, no, este es brócoli Chori, chori ¿Esto cómo le llamas? Peruleros ¿Cómo le llama usted? ¿Cómo le llama usted? Peruleros Peruleros Sí, así dice ella ¿Ustedes estamos tan cerca? ¿Por qué cambian los nombres, Juan? ¿Cómo le llama usted? ¿Cómo le llama usted? Ese es un huizquil Pero huizquil blanco Ajá Pero yo le digo peruleros Yo por huizquil blanco lo conocen Sáquenlo, ajá ¿Usted cómo lo conoce? Peruleros 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 Ahí está Yo peruleros Pero son diferentes tamaños Pero eso es un huizquil Sí, pero solo que tiene espinas Y no el otro huizquil No, el otro no Este no El otro no, mire Este es delfino Ok, güey Dice, si me lastimas mi corazón Te doy un skill No, un perulero Pero aquí va eso Pero aquí va eso No sé Si le van a lastimar su corazón Mejor ponete un perulero Para que no lo pierdas ¡Poncho! ¡Poncho! Así damos por terminado Falta, falta Falta, falta A los huevos ¿Tienes el otro también? El maíz El maíz Yo creo que el maíz lo podemos dejar aquí No sé mucha Pero como Yo siento que comprando Bueno, con todo respeto Pero a veces hemos visto otras despensas Y hemos ido al supermercado Y al precio que está Yo miro más bastante que aquí O la forma en que está colocado Pero miro más aquí Que en otras veces Sí ¿Qué será? Y lo compramos Tendría que ser más caro Donde lo compramos Porque en la aldea, ¿verdad? Sí A veces cambia Uy, yo no soy de aldea Un cartón de huevos Para hacer Porrado, ¿verdad? Con el ¿Cómo se llama esto? Coli ¿Profi? No 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 Está el Detergente El detergente Que es fabuloso Vamos a poner acá Porque Un paquete de De cloro Para la ropa blanca Para quitar el sucio Dos bolitas de protex Una tira de jabón Para lavar ropa En la piscina Un trastecito de jabón Para lavar trastes Solo eso, ¿verdad? Sí Solo eso Y el quintal de maíz Ah, y el quintal de maíz Está hasta allá Ahí está No se lo puede mostrar Ahí está Bueno, Otis ¿Cuánto se gastaron? En los víveres Gastamos 570 Ahora en fruta mariana Y la verdura En fruta fueron Ah, fueron 144 144 144 ¿Y Huajote? 570 Ajá ¿Y el maíz? 225 Ah, 225 939 Ajá ¿Y el resto? Y las golosinas Fueron Ah, sí, pues cabal Fueron 64 Y yungos Y yungos Fueron 50 2 Ajá Ajá ¿Y qué más? Fueron 42 de ¿Cómo se llama esto? 42 de ¿De qué? Todo lo que se iba gastando Se iba anotando Sí Ah, 42 de ahí Las galletas Las galletas Ah, sí, pues salimos a la tabla Ahí está Cabal Bueno, entonces así es como terminamos aquí con ellos, verdad Dios los bendiga a todos Y seño, verdad No sé si ya agradeció No ¿Ya? ¿No? ¿Ya al principio? Ya al principio Y trajimos verdura porque le preguntamos a las otras que venimos y ellos sí tienen refri Tienen refri, ¿verdad? Sí Tienen refri, ¿verdad? ¿Cómo hicieron las niñas? Mira qué es lo que estaba comentando Nos estaban contando algo ¿Qué? Este, nos puede contar otra vez Ah, es que yo les digo a ellos que como yo no me expliqué cómo lavar a la carne Y solo les dije la lava, me sacan la suya Y cuando ellos vienen le habían arrancado las dos puertas Y ahora están así despegadas, ahora tienen que abrir su modo y vuelves a acasillar bien Se quitaron las dos puertas por hacer un bien, pues Es que como no les dejó bien indicado cómo hacerlo Sí, ya lo destrabaron Bueno, entonces nos despedimos, adiós a todos Gracias Adiós Adiós Pancho Adiós Pancho Adiós Pancho Adiós 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 Adiós